Hola, bienvenidos a un capítulo más de Tornado Digital y este día te voy a enseñar cómo hacer una miniatura de YouTube en Photoshop, así que si te interesa, acompáñame. Bueno, bueno, vamos a tratar de hacer este tutorial completamente rápido y sencillo y vas a decirme ¿y qué Photoshop es el que vas a ocupar? Bueno, vamos a ocupar el CS6 que es un Photoshop que es portable, es decir, yo te voy a regalar a ti la versión de Photoshop portable y lo que vas a hacer es que inmediatamente tú lo abras o tú lo pases a tu computadora, le vas a dar doble clic, te va a pedir que abras la aplicación y la va a abrir. No necesariamente se va a instalar en tu computadora, sino que va a ser como un programa externo y luego vas a poder hacer las modificaciones que tú quieras, así que además de que te estoy dando un regalo, suscríbete en el canal, suscríbete. Allá abajo te va a aparecer el enlace para que puedas bajar el Photoshop portable y en este caso vas a poder hacer lo que yo estoy haciendo en este tutorial, está genial y que te va a quedar súper, súper profesional. Esto es de tener imaginación y tú puedes ser muy creativo si apenas acabas de empezar a ser un profesional digital. Esto te va a servir muchísimo, ahorrarte mucho tiempo, muchas cosas y vamos a esto. Bueno, estamos aquí, como te digo vas a abrir Photoshop portable que es este exactamente y lo que yo te quiero mostrar es que nosotros vamos a tratar de hacer una miniatura Yo aquí tengo miniaturas nuevas que ya tienen este contornos, las letras, las palabras tienen contornos y tú las puedes hacer más grandes, más pequeños, puedes jugar con las diferentes tipografías, puede bajar tipografías, solo colócale tipografías y depende del estilo que tú quieras. Busca muchas tipografías en internet, solo las bajas, las descomprimes e inmediatamente instalar y se acabó todo, absolutamente todo. Si es que te hacen falta tipografías, te voy a dejar un link para que vayas a un lugar donde puedes bajar tipografías, aunque los puedes encontrar en cualquier lado en internet. Ok, entonces te voy a dar un ejemplo de algo parecido a lo que se puede hacer acá. Es esto, ganar dinero sin invertir. Ven estas letras, son súper, súper geniales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Rápido, vamos a buscar en Google. Ok, en este caso yo voy a buscar algo que esté relacionado con Photoshop porque es lo que me interesa, qué es lo que vamos a hacer. Entonces tiene que ser algo parecido a lo que estoy mostrando en este momento. Bajo la imagen. Perfecto, eso nos va a servir. Ese fondo no lo voy a hacer aquí en Photoshop, sino que lo que quiero mostrarles en Photoshop es cómo hacer letras súper, súper geniales. Vamos a abrir un nuevo archivo. Acá ustedes le pueden dar anchura, altura, lo que ustedes quieran. En este caso yo, así como está 16.02 de anchura y 11.99 de altura es lo que le voy a colocar. Ustedes le pueden poner las variantes de tamaño que ustedes quieran. Bueno, ya estamos acá y ahora vamos a ver en este caso las letras. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí, ¿qué podemos colocar? Ah, bueno, de hecho vamos a hacer lo que dice el título. En este caso no pueden ver el hacer, pero vamos a hacer un truco, un truco súper, súper genial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Darle contorno a esas letras. Le vamos a dar doble clic aquí donde está el layer del texto. Le vamos a colocar aquí donde dice trazo, ok, y listo. Miren qué bonitas letras están apareciendo aquí. Ahora, si ustedes quieren hacer modificaciones en el trazo, está súper genial la manera en que lo pueden hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Siempre, aquí al lado derecho donde ustedes ven trazo, le van a dar doble clic y les va a salir y se les va a desplegar este menú. Entonces, ¿qué van a hacer? Si ustedes quieren un trazo más ancho, ustedes pueden hacer esto y si lo quieren más bajo, ustedes pueden hacer otra cosa más por acá. Miren, súper, súper genial, ok. Ahora, yo no quiero ya estar haciendo tanta cosa, entonces les voy a hacer otro truco. Entonces, voy a hacer todo el texto en uno mismo, ok. Hacer miniaturas para YouTube, Photoshop. Lo bueno es que pueden cambiarle ustedes los colores como ustedes quieran. A mí me gusta la combinación de amarillo con blanco, ok. Acá ustedes pueden hacer dos cosas. Si ustedes han visto algunos textos de YouTube, ustedes aquí pueden, para unir esas letras, pueden hacer esto y todo se va a ver unido, ¿verdad? Así, pero también ustedes pueden hacer otro truco súper genial y les voy a enseñar cómo lo pueden hacer. Antes de esto que vamos a hacer, asegúrense que los tamaños de las letras estén tal cual ustedes lo quieren, ya que lo que vamos a hacer es unir todas las palabras arriba y después de esto que vamos a hacer, ya no hay forma de modificar ni el tamaño, ni el color, ni incluso el contorno. Entonces, tienen que estar seguros que el contorno para ustedes está perfecto y que los tamaños están perfectos. Entonces, a mí, en este caso, no me gusta algo, lo voy a tener que modificar. Bueno, perfecto. Si ustedes ya tienen esto, está súper, súper genial, ok, súper, súper genial. Ahora, lo que pueden hacer fuera de esto son dos cosas. Ustedes, si quieren que haya, por ejemplo, una luz atrás del contorno, ustedes pueden venir, duplican esta capa, ok, van a tener exactamente lo mismo. Ahora, esta es la primera capa y esta es una segunda capa. En esta segunda capa, ustedes van a darle trazo, por ejemplo, para que se note bastante, le voy a poner azul, azul, y luego la capa la voy a hacer un poco más grande. Y miren, esto, ya tienen atrás, de aparte del contorno que ya tienen, otro contorno azul. Y esto se ve súper, súper genial, ya cuando ustedes lo vean en una miniatura. Ahora, ¿qué es lo que hacen para que no les quede ese fondo blanco? Aquí hay, al lado derecho, algo que dice fondo. Le van a quitar este, este ojito, les va a quedar esto, y cuando ustedes quieran grabar, les voy a diseñar otro paso, pero este paso es para que ustedes lo entiendan. Cuando lleguen aquí, ese fondo blanco ya está, ya ha desaparecido, y lo van a guardar como, ok, le van a poner aquí PNG. Y le van a colocar letras miniatura con doble contorno, con doble contorno, ok, lo guardo, ok. Perfecto, eso se guardó independiente al archivo o al archivo que estamos manejando en Photoshop. O sea que aquí, ustedes pueden borrar lo que quieran e inmediatamente pueden modificar. En este caso, esto lo vamos a botar la basura, ok. Volvemos a estar igual que al inicio. Ahora, quiero enseñarles un truco de cómo van a hacer para que esto se vea más pegado e incluso se vea un poquito más profesional. Ahora, el truco que yo les decía, van a darle clic derecho acá a esas letras y le van a poner rasterizar texto, ok. Una vez ustedes rastericen texto, una vez rastericen texto, ustedes van a ir a edición, se van a ir a donde dice transformar, y aquí dice rotar, sesgar, distorsionar, deformar. Si ustedes le dan deformar, ustedes van a poder hacer cosas geniales y deformar como ustedes quieran. Por ejemplo, de esa forma, como yo les estoy mostrando, ustedes deforman, por ejemplo, a mano, ¿verdad? Pero como no quiero que esto se lleve a cabo, se puede darle clic aquí y le voy a poner no aplicar. Perfecto. Pero entonces vengo otra vez, edición, y aquí donde dice transformar, yo le puedo colocar, aparte, le puedo poner deformar, y si le pongo deformar aquí arriba, ustedes se fijan, dice a medida. Y aquí lo podemos dejar más profesional. Por ejemplo, quiero un arco, voy a hacer ese arco. Quiero un arco inferior, lo puedo dejar así. Quiero un arco superior, lo puedo dejar así, ¿verdad? Y, obviamente, no lo voy a aplicar todavía. Esto lo podríamos hacer más chiquito, lo podríamos hacer más grande. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una onda, miren, esto se ve genial, genial. Ahora, esto lo podríamos aplicar o no aplicar. Entonces, no lo voy a aplicar. Le voy a mostrar otro truco. Y es súper genial, esto le va a ser sumamente práctico. Realmente, no quiero complicar las cosas. Les estoy diciendo cómo hacer. Cada vez que ustedes hagan un cambio en las letras, ustedes lo único que tienen que hacer es ir y guardar tal cual el primer ejemplo que coloqué. Y ustedes pueden hacer bastantes archivos de diferentes formas que ustedes han ido modificando. Ahora, nos vamos a ir a... Ok, vamos a utilizar esta opción, edición, a donde dice deformación, de posición libre. Ok, es un poco más avanzado. Y ahora, todas esas letras van a quedar así. Y si ustedes quieren, por ejemplo, ir pegando una por una, ustedes lo pueden hacer básicamente así. Y lo pueden ir dejando a su gusto. Y ahora, le coloco aplicar y esto definitivamente, a pesar de que no quedó súper súper ordenado, quedó súper genial porque está disruptivo. Es completamente diferente. O sea, pueden hacer las letras grandes, chiquitas, les pueden dar vueltas, las pueden hacer como ustedes quieran. Y es algo que normalmente casi nadie utiliza. Solamente algunos editores de youtubers que obviamente son diseñadores gráficos hacen este tipo de cosas. Yo te lo estoy enseñando totalmente gratis. Aquí lo vas a poder hacer. Y entonces, ya tengo aquí mi obra. ¿Y qué vamos a hacer? Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, ya les dije. Guardar como. Se van a ir aquí y le van a colocar png. Y le vamos a colocar título. Menor lento. Ok. Y ya. Entonces, cuando ya tengan eso listo, ustedes lo que van a hacer es que se van a ir a Canva. Ok. Canva. Y van a crear un diseño. ¿Sí? Aquí voy a poner YouTube. Y van a colocar aquí miniatura para YouTube. Inmediatamente le va a dar en Canva. Es súper genial. Porque es algo que cualquier persona puede ocupar. Ustedes. Ustedes sigan la indicación. Tal cual. Entren a Canva. Ahí es bien fácil entrar a una cuenta. Ustedes lo ganan con Google o con Facebook. Y ya van a estar ahí adentro. Aquí ya está prácticamente el cuadro perfecto para una miniatura de YouTube. Aquí hay varias cosas con las que ustedes pueden jugar. Por ejemplo, pueden utilizar este tipo de fondo. Pero eso no me interesa por el momento. Así que al lado derecho aquí dice fondo. Nos vamos a ir a fondo. Aquí nos vamos a ir a esta parte blanca. Lo vamos a borrar. Porque ya había agarrado el otro fondo. Y por eso aquí donde dice archivos. Vamos a poner aquí donde dice subir archivos. Vamos a buscar. Vamos a buscar el primero que hice. Y luego vamos a buscar el segundo que hice. Para que ustedes vean la diferencia. Ok. Entonces. Miren. Acá está el primero que hice. Ok. Aquí como es un fondo negro. Esto se ve genial. Porque se ve el fondo negro de las letras. Y aparte un contorno azul. En el caso de este. No se logra apreciar. En este caso. La parte oscura. Porque el fondo es negro. ¿Verdad? Pero esto es de lógica de diseño. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a poner un fondo negro. Pongamos un fondo blanco. Y. O. Si ustedes quieren. Podemos poner. Un fondo azulito. Quizás porque es un Photoshop portable. O. Entonces. Podríamos hacer algo así. Ah bueno. De hecho. Vamos a poner. Al fondo. Hacemos esto. Vamos a subir otra imagen. Luego. En Canva. Utilizo un texto. Ahí yo le ocupe ese glow. Y como quiero actualizar. Ya para el otro año. Vamos a poner. Así me importa. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Descargar. 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 Listo. Ya está abajo. El archivo. Y eso queda. Así. Perfecto. Tal cual. Yo. Lo. Quería. Y es. Precisamente. Lo que van a ver. En la miniatura. De este. Video. Así que. Es. Super genial. Super fácil. Te dejo el enlace. Suscríbete al canal. Dale click a la campanita. Recuerda que. Te voy a estar haciendo. Algunos otros regalos. Si se puede. Software. Si se pueden regalos de otro tipo. Ustedes. Van a ver. Cuando lleguemos a los mil. Suscriptores. Y en este caso. Está. Super genial. Este. Tutorial. Así que de verdad. Espero que les haya gustado. Dale click a la campanita. Si me quiere volver a ver. Si no. Pues. Obviamente. No me le das click a la campanita. Aunque te suscribas. Creo que nunca más. Me vas a volver a ver. Porque las políticas de YouTube. Dicen que. Si no le das click a la campanita. No. Me vas a volver a ver. Así que. Bueno. Espero que te haya. Funcionado. Este tutorial. Y que de hoy en adelante. Hagas. Super. Miniaturas. Con textos. Que te lo preguntaste muchas veces. Cómo hacen. Los. YouTubers. Para hacerlo. De esa forma. Tan profesional. Así que. Bueno. Ahora. Ese corte que se ve ahí. Definitivamente. Yo me equivoqué. Pero. Lo pude haber hecho. Más tranquilamente. Yo lo hice en vivo con ustedes. Y así lo voy a dejar. Porque así. Es como. Se los acabo de mostrar. Pero sin embargo. Lo que pueden hacer. Es hacer un poco más grande. El archivo. Los centímetros del archivo. O hacer un poco más pequeñas letras. Y esos bordes que se queden como cortados. Se van a hacer abombados. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Música. Gracias por ver el video.